Extraño tu voz Acariciarlo con mis manos Ay amor, ay amor Lo siento mucho al ver separarnos Es difícil dejar de amarte Nunca podré arrancarte de mi corazón Siempre te amaré Siempre serás la única Por el resto de mi vida Te extraño tanto Que hoy que no te tengo Deseo nunca, nunca haber nacido Ay amor, ay amor Lo siento mucho al ver separarnos Es difícil dejar de amarte Música Recuerdo aquellas flores Que te mandé Que te mandé Al recibirlas me amaste Y de gusto me lloraste Me diste las gracias Me dijiste te amo Pero el tiempo pasó Y todo cambió Ay amor, ay amor Lo siento mucho al ver separarnos Es difícil dejar de amarte Música 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 Música